Ah, las bolitas, o sea, ya no se van a ver blanquitas, ya más. Misi, no tengo ese texturador, yo tengo un rodillo con diseño. Perfecto, si tienes un rodillo con diseño, también, Carla, no hay problema. La idea es que le das una textura, ¿cierto? No tiene que ser necesariamente igual, por favor, chicas, no tiene que ser tal como yo tengo. Ojo, cada una puede tener un texturador diferente, ¿ya? Ahorita, para la venta, tengo otros diseños, pero no así como este. Tengo una que es para el día de la madre que traje, creo. No me acuerdo de Chanel, creo que marca de marca, eso me parece. Ya, entonces, vean, esa es la forma que yo voy a dar acabado. Lo que estamos trabajando ahorita son acabados, ¿ya? Entonces, una vez que yo tenga acá, le di color a sus cachetitos, ya no es tan blanca, ¿no? Tan paliducha, la muñeca, ya le di un tono. ¿Qué más puedo agotarles si yo quisiera? Por ejemplo, si me quedó macita, le puedo hacer sus moñitos, ¿ya? Para esto me tengo que tener moldecitos, acá hay un molde de moñitos. Coloco atrás y le puedo hacer un moñito, ¿no? Para que no sea nada más. A ver, salen, chicos. ¿Ya? Vamos a hacer un moñito atrás. Por razón. Vamos bien. Entonces, ahí. Entonces, aquí retiro el moñito. Entonces, acá, ¿ve? Un moñito. Un ligero moñito. Aquí, un poquito de moñita. Y le hago aquí. Le pego aquí, adelantito. No quiero que se oscurece la parte. Porque se me está oscureciendo la sección. Los texturadores están, no me equivoco, ocho soles, Delia. Ocho. Ocho. Ya, entonces. Hay muchas cosas en sí con las que uno puede trabajar, chicos. Ay, uff. La verdad, con esto es de nunca acabar. Que compras, compras, compras. Y no, ¿y cuándo terminas de comprar? Ya, entonces. Es poco a poco. ¿Sí? Ven, otro moñito. Porque la quiero hacer más coquetita, ¿no? Más coqueta y le pongo sus moñitos ahí. ¿No? Más así. ¿Ve? No, como es una D, no necesito hacer más. Algo que sí necesito hacerle son sus cejitas. Para eso. Que tampoco haya mucho, miren. Y le voy a marcar las cejitas, ¿ya? Clicadas. Clicadas. Como es bebita, sucede que sea un montón muy largas, muy marcadas, ¿no? Entonces le marcamos las cejitas. Si no tengo comestible, ya sea con un pincel y un poco de gel. ¿Ven? Ahí. Simplemente es darle ahí, ¿no? Un toquecito de que tiene su cejita, ¿ya? Para las que han hecho un barato, ya les enseñé el carrito la semana pasada, en la clase pasada. Quiero crearle algunos pechoncitos por aquí. Podría crearlo, si quiero. Si no, así nada más, porque es una bebida. ¿Ok? Entonces ya una, ya tengo todo así. Ya me pondría a colocar en mi maqueta. Perdón, yo estoy usando maqueta. Entonces, vamos acá. Y colocamos. Entonces, la cara es esta, ella va dirigida. Tengo que asegurar, tengo que poner una brochita. No, ahí. Colocamos ahí. Cogemos una brochita. De aquí hasta. Cogemos la brocheta. Y tendríamos que introducirlo de aquí hasta para asegurar que el proyecto vaya completito. Si ustedes pueden colocarle más de una brocheta. ¿Ya? Que eso me va a asegurar que esto va a ir de frente y no se esté creciendo. Ahorita mi torta es chiquita, ¿no? Pues esto se ve bastante grandecito. Pero ya cuando ustedes lo vean en la torta que van a ser medio kilo, no se va a apreciar. No entra, ¿ves? Está ya duro ahí. Ya entonces. Pero la idea es que ustedes se aseguren de esta manera. Ya trabajo, ¿eh, chicas? Voy a mirarlo para poder presentarlo, ¿sí? Ahí a ver, está muy ahí. Entonces, cuando ustedes trabajen así, pueden hacer inclusive lo que les indiqué. Que trabajen más bolitas. Más bolitas. Que las bolitas estén como viendo, ¿no? De hecho, hasta ahí nada más. Pero ustedes pueden hacer más bolitas. Déjenme meter esto para que. Colocarlo en el queque. ¿Ya ves? Eso me va a asegurar que esté fe. Yo estoy armando. Quiero que me entiendan algo, por favor, también. Cuando ustedes van a bajar este tipo de cosas que tiene. ¿Es cierto? Hay tiempo de secar a la maqueta de abajo. ¿Ya? Por favor. Cuando ustedes van a bajar esto, me van a dar tiempo de secar. ¿Ok? Miren. ¿Qué quiere decir? Forro mi maqueta, mi torta. Y voy a esperar que se endurezca. Dos horas, cuatro horas. Que se endurezca. Por eso es que hay que bajar con tiempo. Y luego ya esto va a estar tan durito. Y yo también coloco esto. Yo lo estoy armando para presentarlo para ustedes. Pero no es que sea así. Yo tengo que esperar que esto se endurezca. Sin poder colocar. Entonces, que esto no me está bajando la torta. Recuerden que crezco acá. ¿Chicas? Entonces, chicas, eso es el proyecto de esta torta de Baby Shop. Yo les estaba diciendo que pueden tocar ustedes como si van a tener más o esta parte de acá. Ojo que yo he cortado esto con una tapita de acuerdo a eso. Yo quiero cortar más. Coja un modelo. Un modelo más grandecito que le cubra todo esto. Porque va a tener casi tres más de torta. Dos dedos de la torta. ¿Sí? Que otra cosa, pues, ahí, eran las que les indican. Yo ya no tengo mucho espacio ahí. ¿Ya? ¿Qué está cayendo? Entonces, fumita. Que estoy cayendo por todo el... Ay, Delia, ya quisiera tener... Ay, mami, no tengo nada, hija. La verdad, no tengo nada. Hay cosas que tengo que tener, pero hay otras que todavía no. Lo que tengo para hacer es el más rosado. Me han traído moldes de led. Que a veces se escasea. Así, ven. Me han mandado proveedores o cosas que venden. Me han mandado plumón. A ver. Vamos a... La señal se... ¿Sabes? Chicas, entonces... Ahí. ¿Cierto? Pueden hacer también... ¿Ya? Entonces, chicos, ese sería el proyecto. Voy a tomar una foto. Antes de comerme el cake. ¿Qué triste es eso? Que tengo que comer el cake. Y... Ya también, entonces, estaría este... Vendolo dentro de un grupo para que usted... El modelo termine. ¿Sí? Y se ve, ¿verdad? No me veo. Ya, chicas. Entonces... ¿Alguna pregunta? ¿Ahí? Antes que se vean... De nuevo, porque... ¿Ven? Con patencia, Delia. Con patencia. Ojos. Hay plumón. Mami. Pincelito. Es... Colorante. Penitas un poco. Y se puede... También un poquito. Prueba... En una... Pelito lo de... Y luego recién... Entonces... Terminando la... Un día... Chicas. Para la... La otra semana... A ver... Voy a poder... A ver... Mis... La... Bien va... Más... La presentación... Porque está... Que se ve mucho más... Se ve más bonito. Me lo he forrado... Para presentarlo... ¿No? Porque... Tendrían que trabajar... Obviamente... Hay que comer el cake. Que lo que quiero es que... Forrar el cake. Que... Por ejemplo... Lo que... Mira que ahora ya... Ya... Hago y yo vuelvo... Ahora... Se come y más... Yo lo... Normalmente hago... Vuelvo a alisar... Entonces... Mi cake... Totalmente... Listo y bien... A ver... ¿Quiénes han hecho el... ¿Quiénes lo tienen listo? ¿Cuándo me presenten? A ver... ¿Quiénes... ¿Qué qué? De medio... A ver... Díganme... ¿Quiénes tienen... ¿Qué qué? Porque... Listo... El cake va a tenerlo todo... No va a tardar... Quisiera... Ya el proyecto... Ustedes... El jueves... Pueden hacer... Para poder compartir... El grupo... La idea es... Trabajen... Que... Ya... Ustedes... Trabajen... Medio kilo... Quiero... Es que aprendan... La masa... Estirar en forma... Círculo... Quiero... Que ustedes... Estirar la masa... ¿Ya? Para... La chica... Tener que modelar... Vamos a... Un... Pero... Me... Ay... Carla... Qué... Hola... Para... ¿Qué? Hey... Capice... Para... Eh... Pastel... Que... Trata... Bueno... Mira el video... Completo... Y te vas a dar cuenta... Que yo... Amigas del cake... En pastel... Eso me sirvió para... Nada... Ya... Era... A los capeicitos... Entonces... Eh... Necesito... Sus... Por favor... Esto... Que... Tener... Nos queda... Trabajar... Que... Que... Que quito... Que ya... Puedan... Mandar menos... O pues... A más tarde... Breves... O viernes... Para ya... Para que no se les... Porque el día... Nos toca... De lado... De un... No... No tengo... No... Entonces... Necesitamos... Pasta... Quiero... Para eso un poquito más... No... Necesitamos... Toma... Eh... Pasta... Necesitamos... Un... Número 10... Pura... Eh... Eh... Que decir... Niña... O sea... Se le... O... Ok... Entonces... Eh... Eh... Ese día... Voy a hacer... Otro queque... Que es el... Que es el... Que pasa la receta... ¿Ya? Ya que puedan... Ustedes hacer... Trente y último... Chicas... De la torta de... Vamos a trabajar... Más... Y un queque... Ahí... Tres... Tres... Por 25... Base de 30... Tres... Te... Musa... Es la maquetita... De 30 Acá... Si es que... Teó... Aquí... Y... Van a... Host... Tres... Cuarto... Esto nada más... Vamos a trabajar... Ode... Eh... Tito... Para hacer... La verdad que era antes lo contrario, era por un kilo o por un kilo grandota, lo esencial era una de treinta por treinta y estamos con un kilo de medio kilo, pero yo puedo trabajar más, ya es el fondo de una torre, para eso es, trabajar la clase ya un estado con batería, ¿ok? Entonces yo ahorita, los que me presentan a este proyecto y cliente clases, preparando de goma, porque voy a elaborar un modelo de angelito, con un color número diez que está a la venta, si está acá, ¿ok? Y esto está todo, viendo sus colores, ya sea actualmente, vamos a enfocarnos en este tipo de modelos, lo que ahí vamos a dar bracitos, vamos a formar una clase, y voy a hacer tres para la nueva clase. Y como ya nos estamos pasando, me voy a saber qué poder, ¿no? Me voy a decir, o a o, ustedes piensan, taller interno, me gustaría saber, piensan continuamente, este, habíamos terminado aquí la otra, de esta la, el taller, para poder, para poder ya, y ver, también poder hacer publicidad, ¿ok? Las chicas, eso sería, edicar, lian, no sé, también estuvo conectada, chicas, hacerlo con pacientes, ¿sí? Recuerda, siempre, una situación de trabajo, que es una presentación, ¿no? Con una situación, que me gusta mucho a la, les explicaba, utilizar esta, pueden hacer con, de villagüe, si, trabajar de repetición, almasa, poder, pero ya, es bastante, ¿no? ¿No? Porque es bastante grande, pero cuando, por favor, de reposar, un ratito, hacen en las bolsitas, y ya, así, entonces, 50, entonces, para poder, este, en mi lazo, un ratito, reposar, pongo, 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 la, papel, el toal, enroscarito, esto no se les, como yo lo tengo, porque está fresco, ¿sí? Entonces, eso es, gracias, quiero, se aprecia, enfocada, lo voy a enfocar mejor, vamos a, coger acá, para poder, en un ratito, teo, y listo, ¿qué tal? Mejor, ¿verdad? El trabajo, vean, quita, ahí, mi lazo, se cae, sí, tiene que estar paradito, más paradito, ahorita está muy, todavía, porque lo hemos, rápido, hincapiére, cae en estos, ¿sí? Vean, que ya está seco, sí, ya, ahí, ahí, ahí está, de la, ¿ya, chicas? Entonces, estaría, terminando la clase, de esta forma. Ay, ya, gracias, creo que está bien, ¿verdad? Te juro, me desespero, no, no le van a apreciar bien. Quisiera tener, en vivo, para mí es un, de verdad, estoy honesta, que tú haces las actividades actuales, porque lo que quiero enfocar es, es que como si fuera real, así, entonces, quiero hacer, así que, así, a ver, de esta forma, que quedó mejor. Bueno, listo, chicas, ¿saben? Entonces, estamos viendo, el otro lunes, por favor, sus trabajos, tan flojitos, que yo trabajo, ¿verdad? Y estoy de moda, que estoy haciendo. Con suficiencia, Carlita, con mucha paciencia, te va a salir, pues, de hecho, que sí, te va a salir. A ver, chicas, mi batería es el 20%, creo que es genial, ¿sí? Vamos a, por finalizar. Y tenemos, como una foto, del grupo, ya, chicas. Entonces, ahora sí, con mi tortilla, creo que no. No. Ok, ok, vamos por acá. Chicas, un besito, cuídense mucho, salgo yo, mano, nada más. Espero que se apreste, este, más. Ok, chicas, estamos terminando. No me la... No, no, no. Sí, tienen que... Chicas, todo. Gracias, chicas. Bendiciones. Un buen semana. No es necesario. Por favor, chicas. ¿Sí? Ya tomo una foto. Voy a tomar una foto. Me gusta que se esté. ¿Ya? Chicas, chicas. Cuídense.